Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, te invita a la colocación de la primera piedra del proyecto Construcción de Albergue para Niños, Casita de Paz, proyecto auspiciado por la Iglesia Príncipe de Paz de los Estados Unidos. Evento a realizarse en las instalaciones del Centro de Gobierno Municipal, este sábado 8 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Acompáñanos, te esperamos, trabajando juntos y con piedra, ganamos todos. ¡Gracias!